Hola Delfines y Delfinas, bienvenidos, una vez más aquí al canal, bueno, somos el Mocha, mis redes sociales, tú sabes dónde las tienes, bueno, hace tres horas, yo estaba tan tranquilamente, perdonen por la silla, yo estaba tan tranquilamente, ya he grabado el vídeo del jueves, ves que acaba de salir el tráiler de la segunda parte de la temporada 3 de los Begerton, y como ustedes saben, aquí estamos todos. Beg, con esta temporada, porque, oh my god, acaba de salir el tráiler de la parte 2, ¿que vamos a reaccionar a él ya? Pues sí, ¿por qué no? Porque no voy a esperar más tiempo, en fin, no vamos a esperar más tiempo, o sea, acaba de salir, en español. De verdad, vamos a reaccionar, este vídeo va a estar, vamos, copyright a full, pero me importa, tres narices, me importa muy poco ahora mismo, porque Pec, ¿tengo bien la cámara? Sí, vale, no sé cuándo te voy hablando, un minuto, cálleme, cállese, 3, 2, 1, ya. Porque la temporada, en la parte 1, no sabe cómo nos dejó. Uy, que se viene. Baila, hay que... Esa es la madre, no sé, buena. Es que se viene. Es que la madre, madre pregunta. Es que se interviewing. Lois, por favor, no te diga. No, 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 no. Until he knows the real you, he cannot possibly love you. Colin cannot discover my secret. Whistledown is power. If it's too difficult for you to reveal the truth, I will reveal it to him myself. This is some secret you're not telling me. Colin, I can take care of myself. Then what good am I to you? While most seasons of our married Mart follow a pattern, this season is surely a surprise. Your duty is to cater to Mr. Bridget of dreams. What are my dreams? Ladies do not have dreams. They have husbands. Gossip as I might. This author cannot tolerate a lie. A ver, a ver, a ver, porque yo ahora mismo no sé qué está pasando. ¿Qué me vas a decir tú a mí? ¿Es que acaso Colin va a descubrir que Penélope es Lady Whistledown? ¿O se lo va a decir Eloís? ¿Va a haber una de drama intenso porque sabemos que esta serie es así? Evidentemente. Mira, yo no puedo, ¿eh? Yo estoy que no puedo. Yo estoy que no puedo. Necesito que salga ya esta temporada porque yo, en serio, esta segunda parte, porque Peck, ya te lo digo. Pues nada, este video ha sido muy rápido, cortito, pero bueno, me voy a una reacción que también está bien y estoy diciendo que parece esto. Que llegue la segunda parte el 13 de junio. Así que bueno. Bye.